Eh, eh, Partido Verde Ecologista El verde si te cumple Dale, escúchalo Yo voy a votar por el verde Si me cumplió 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 Me cumplió con tus propuestas Me cumplió que ya lo vi Yo, yo, voto por el verde No más jodas escolares No más jodas en el transporte Si le importa lo que te pasa a ti Yo, yo, voto por el verde Yo, 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 yo Voto por el verde Con los vales en el Iste Con los vales en el IN Si le importa lo que te pasa a ti Yo, yo, voto por el verde Yo, 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 yo Voto por el verde El verde si cumple todo, todito El verde si cumple todo todito Esto es fácil El verde si cumple todo lo que dice Es muy fácil Porque simplemente nunca finge Este 7 de junio Hombres y mujeres Vamos a votar por el verde Ya no esperes Esto es fácil El verde si cumple todo lo que dice Es muy fácil Porque simplemente nunca finge Este 7 de junio Hombres y mujeres Vamos a votar por el verde Ya no esperes